Alaia vive como una princesa al lado de su mami, Adamari López. Y es que sin importar de que la chaparra ya no esté con el padre de su hija, ellos continúan dándole la mejor vida a la pequeña, pues tanto ella como Toni la consienten demasiado. Alaia cumplió 9 años el 4 de marzo. Adamari y Toni organizaron una espectacular fiesta de cumpleaños a su princesa. La celebración tuvo lugar en la casa de la conductora, cuyo jardín fue perfectamente ambientado para la ocasión. Música, divertidas actividades, comida deliciosa. Los papás de Alaia tiraron la casa por la ventana. Al hacer de este día el más especial para su princesa, contrataron animadores y un enorme inflable con resbaladilla y alberca de pelotas con el nombre de Alaia. Cuando la primogénita de ambos cumplió 8 años, sus padres también festejaron en grande. Alaia es fanática de Merlina Adams y es por ello que eligió esta temática que incluyó tarjetas, decoración, música y todo lo referente al universo del personaje de la exitosa serie. El lugar se ambientó con sombras y algo de oscuridad para reflejar el espíritu de la producción de la plataforma. Ahí llegaron los amiguitos y familiares de Alaia para compartir con ella lo que fue una celebración tenebrosa. Así han sido los festejos de cumpleaños de Alaia, pero no necesita ser la festejada para disfrutar al máximo. Sus padres se la llevan de vacaciones a lugares increíbles y muy caros. Adamari López y su hija se dieron una escapada de tres semanitas a Europa. Visitaron Francia, Suiza, Alemania, Edimburgo y por último Londres. La expresentadora del programa de Telemundo compartió unas imágenes a través de su cuenta de Instagram en las que presume de la compañía de su hija desde Oporto, una bella ciudad costera ubicada en el noroeste de Portugal. Ambas lucían increíbles y felices. Y en julio del 2023 fue la oportunidad de Toni Costa para disfrutar de la compañía de su hija. Este fue un viaje en coche. La primera parada fue El Salvador para surfear, uno de los más grandes sueños de la nena. Todo quedó grabado en las redes sociales. En apenas 24 horas, padre e hija ya habían hecho un montón de cosas. Entre las primeras, visitar el volcán El Boquerón, recorrer una parte de la sierra selvática del lugar y montarse en una atracción espectacular. ¿Qué te parece la vida de lujos de Alaya Costa? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!